¡Hola Panda King! ¿De casualidad no tienes un juego que me pertenece? No sé de qué estás hablando. No mientas, sé que lo tienes. Devuélveme mi juego de Sly Cooper 3. ¡Ja! ¿Tu juego? Este juego ha estado en mi familia por generaciones, y aun si quisiera prestártelo, lamento decirte que llegas tarde. No está conmigo. Ahora está en manos de Clockwork. ¡Ah! Maldición, debo ir tras él. No tan rápido. Has irrumpido en mi templo, destruiste el jarrón de la dinastía King, e intentaste robarme algo a mí y a mis compañeros. No permitiré que sigas robando juegos a los demás. ¿Ah sí? Estos juegos son míos. Ustedes me los robaron primero, así que prepárate. Yo conozco más cosas de Sly Cooper que ustedes. Estos juegos me pertenecen por derecho. De hecho, terminaré la historia que empecé a contar hace unos días. La segunda parte de la historia de Sly Cooper. ¡Oh, maldición! En el video anterior vimos un poco de los orígenes de nuestros protagonistas, Sly, Murray y Bentley. Así como su ascenso a ser ladrones maestros y el momento en el que la banda se disolvió. Así que ahora hablaremos de cómo se creó la nueva banda Cooper, la llegada a la bóveda Cooper y más cosas interesantes. Por lo que te recomiendo ver la primera parte si aún no lo has hecho. Bueno, vamos a comenzar. Su primer objetivo fue volver a reclutar a Murray, quien había sido visto recientemente en Venecia y con la ayuda de Dimitri, que estaba en una prisión encerrado, pudieron localizar a Murray, quien prometió que regresaría al grupo después de que pudieran limpiar el agua del lugar. Misma que estaba siendo contaminada por el líder criminal Don Octavio, un antiguo cantante de ópera que se vio opacado por el cambio de tendencias en la música y que no tuvo más opción que entrar al mundo de la mafia, convirtiéndose en un hombre poderoso. Esta misión era parte de su entrenamiento con un gurú que le enseñaría el arte de la paz y la meditación. También nos enteramos de que Carmelita está en Venecia, investigando a la mafia, pero esta vez no está sola ya que contrató a un grupo de mercenarios que le ayudarán en su trabajo de policía. Después de unos cuantos conflictos entre Carmelita y la banda Cooper, y luego de derrotar a Octavio y limpiar el agua de los canales de Venecia, Murray se une a la banda. Pero como nunca regresó con el gurú para decirle su decisión de volver al grupo, la banda decide ir a Australia y visitar al maestro espiritual de Murray, solo para darse cuenta de que el lugar había sido destruido por la actividad minera. Esto provocó que una máscara maldita fuera liberada en la zona que el gurú protegía. Esta máscara causó muchas dificultades pues al poseer a alguien incrementaba su tamaño y fuerza, pero después de varias dificultades y de luchar con una Carmelita gigante, que había sido poseída por la máscara, logran salvar el lugar y a Carmelita. Por lo que el gurú decide unirse a la banda, convirtiéndose en el primer nuevo integrante en la historia de la banda Cooper. Su siguiente objetivo fue reclutar a alguien con mayores habilidades para las máquinas a control remoto, ya que las de Bentley no eran suficiente para un atraco tan grande. Esta persona sería Penélope, una ratona de Holanda con un gran talento para las máquinas y de quien Bentley estaba enamorado. Penélope les dice que para reclutarla deben derrotar a su jefe, el varón negro, en una batalla aérea, por lo que el grupo decide viajar a Holanda. Se inscriben a la competencia, pero descubren que Moogshot, antiguo miembro de los 5 malvados, está inscrito en la competencia también y quiere vengarse de la banda Cooper. Durante una misión de infiltración, Sly se vuelve a encontrar con Dimitri, quien participará como juez de la competencia, por lo que a cambio de un favor, Cooper le pide que le diga los nombres de los participantes para así sabotearlos, a lo que Dimitri accede y le da toda la información que necesita. Después de unas cuantas dificultades y de que Sly y su banda sabotean a los otros competidores, logran deshacerse también de Moogshot, quien fue arrestado por Carmelita después de una pelea entre ellos. En el momento final de la competencia, Sly logra derrotar al varón negro, quien resultó ser Penélope, y como demostraron que valían la pena, la chica ratón decidió unirse a la banda. Aunque para desgracia de Bentley, Penélope se sintió atraída hacia Sly y no hacia él, pues tanto ella como Bentley tenían fotos de perfiles falsas y se llevaron una pequeña decepción al verse en persona, o al menos Penélope, Bentley seguía enamorado. Siguiendo con sus planes, se dieron cuenta de que todo buen equipo de atraco necesita a su experto en demolición, y quien mejor que Panda King, quien se encontraba en un trance de meditación después de que el general Tsao, un poderoso guerrero líder de la villa Kunlun, en China, secuestrara a su hija Jing King, con la intención de casarse con ella y crear un linaje más poderoso. Al principio, Sly no estaba convencido de que Panda King estuviera en su equipo, pero tanto él como King tuvieron que hacer sus diferencias a un lado para salvar a Jing King. Al principio, todo parecía ir bien, pero descubren que Tsao es mucho más listo de lo que pensaban, y este roba la computadora de Bentley, por lo que Sly lo busca para enfrentarlo, en una de mis peleas favoritas de la saga. Tsao logra escapar, pero le tienden una trampa utilizando a Carmelita sin que ella se diera cuenta, pues pensaba que Sly se estaba haciendo pasar por Sly para robarse a Jing King, quien para ese entonces ya había sido rescatada por la banda Cooper cuando Tsao no se daba cuenta, por lo que ella decide disfrazarse de la novia para tenderle una trampa, aunque al final termina arrestando al general Tsao, por error, mientras que la banda Cooper huye con Jing King. Sly y Panda King arreglaron sus diferencias y el grupo obtuvo su experto en demolición. Tiempo después, la banda recibe una petición de Dimitri, quien necesitaba cobrarle el favor al haberle dado la información de los participantes en Holanda. La banda se reúne en la bahía Baño de Sangre para recuperar el equipo de buceo del abuelo de Dimitri, que le había sido robado por Black Spot Pit, un antiguo y bastante habilidoso pirata, quien para ese momento ya se encontraba retirado, pero el mapa del tesoro que mostraba la ubicación del equipo de buceo había sido robado por otro pirata llamado Capitán Lefuy, conocido como el hombre más inteligente de los Siete Mares. Después de robar un barco, la banda sale a mar abierto para buscar el equipo de buceo, pero mientras lo recuperaban, Penelope fue secuestrada por Lefuy. Pero después de una difícil misión de rescate, Bentley logra sacar de su celda a Penelope, pero este es herido en el proceso, por lo que Penelope se dispone a luchar con espadas contra Lefuy, matándolo y salvando a la tortuga para luego darse cuenta de que en realidad quiere a Bentley. Y bueno, ya con este problema arreglado, Dimitri se une a Sly y la banda está completa, y se dirigen a la isla Kane para el atraco de sus vidas. Cuando Sly logra escabullirse a la puerta de la bóveda, el Dr. M aparece, junto con un monstruo gigante mutante que secuestra a Bentley. Sly los persigue y logra salvar a su amigo, pero en el proceso pierde su bastón, y el monstruo atrapa a Sly, dejándolo indefenso, y quien ve como su vida pasa enfrente de sus ojos al estar a punto de ser devorado, pensando en lo mucho que se arrepentía de nunca haberle confesado a Carmelita sus sentimientos. En ese momento aparece la inspectora Carmelita, quien salva a Sly, y se enfrenta al monstruo, mientras sus amigos se llevan a nuestro héroe a su barco para que descansara, pues había sido herido durante su pelea contra la bestia gigante. Después de recuperarse, Sly se enfrenta con el Dr. M, quien le confiesa que él era miembro de la banda de su padre, Connor, y le recrimina que Bentley es como él, un talento que está en la sombra de Sly. Palabras que molestan a nuestro mapache, y procede a golpear al Dr. M, alejándolo de él y recuperando su bastón. Ya con su bastón, Sly logró abrir la bóveda, y llama a Bentley para decirle que si puede, junto con Murray, acompañarlo al interior, pues ellos son familia, sintiéndose tocado por las palabras de Mr. M. Bentley y Murray acceden y lo acompañan al interior de la bóveda, pero por desgracia, se dan cuenta de que solo Sly puede entrar, por lo que los deja atrás para seguir solo. Mientras Sly explora el interior de la bóveda, Bentley se cuestiona lo que él es para Sly, pues se siente como un asistente, a lo que Murray lo hace entrar en razón, haciéndolo ver que si fuera él el que estuviera en la bóveda, Sly se quedaría fuera para protegerlo. En ese momento, entra el Dr. M, y Murray y Bentley lo enfrentan. El villano intenta convencer a Bentley de unirse a él, pero al ver que no accede, este decide ir mejor tras Sly. Ya en el centro de la bóveda Cooper, Sly se enfrenta una vez más al Dr. M, quien sentía cada vez más resentimiento hacia la familia por sentirse utilizado solamente como una herramienta. Durante la batalla, Sly intenta convencer a M que deje el pasado atrás, que él no es su padre, pero el malvado Dr. no quiere escucharlo. En ese momento, aparece Carmelita con la intención de arrestar al Dr. M y a Sly, pero el Dr. tratando de evitarlo dispara un láser a la inspectora, pero Sly recibe el disparo para salvarla. Molesta por eso, la inspectora derrota al Dr. M y va a buscar a Sly, pero se da cuenta de que éste sufre amnesia, situación que ella aprovecha para hacerle creer que es su compañero de policía, huyendo del lugar y dejando al malvado Dr. morir en la bóveda cuando está colapsando. Al final, el grupo lo único que pudo encontrar fueron las cosas de Sly, su bastón y unos cuantos tesoros, además de su mochila, y aquí la banda se separa. Murray se convierte en un corredor de carreras, y Bentley junto con Penélope tratan de construir una máquina del tiempo, y Sly hace una vida tranquila con Carmelita. Tiempo después, vemos a Bentley espiando a Sly, quien está con Carmelita en una fiesta, y aquí se revela que jamás tuvo amnesia, solamente fingió para estar con ella. Ha pasado tiempo desde los sucesos en la isla Kane, y todos están en sus respectivas vidas, pero durante una fiesta, Bentley contacta a Sly, que poco a poco sentía que necesitaba realizar un atraco, pues sus impulsos de ladrón estaban regresando. Los amigos se reúnen, pues las páginas del Thieves Raccooners estaban perdiendo su contenido, a lo que concluyen que alguien está alterando el pasado, por lo que Sly deja Carmelita y regresa con Bentley. Después de volver a contactar a Murray, Bentley les muestra la máquina del tiempo que creó junto con Penélope, pero debido al poco tiempo que tenían, modificaron el diseño para que cupieran la camioneta del grupo, además de que necesitaban un objeto del periodo del tiempo al que necesitarán viajar para que pudiera funcionar. Esto le cayó como anillo al dedo a Sly, pues él ya había puesto atención a un museo cercano, donde irían a robar una daga japonesa, no sin antes tener que enfrentar a una Carmelita furiosa porque Sly volvió al crimen. Aún así, la banda logra escapar y viajar en el tiempo, dejando a Dimitri encargado del libro, y de escoger las localizaciones a las que deberían viajar. Ya en el Japón feudal, descubren que Roichi Cooper fue encarcelado injustamente por el dictador El Jefe, quien robó el bastón de Roichi. Después de una dura batalla, Sly no logró recuperar el bastón de su ancestro, pues cuando estuvo a punto de lograrlo, fue emboscado por varias tropas de ratas que también estuvieron en el asalto al museo. Todo mientras una misteriosa figura oscura los observaba a lo lejos. Una de las ratas dejó caer por descuido una insignia de Sheriff, la cual utilizó la banda Cooper para viajar al viejo oeste. Cuando llegan al hogar de Tennessee y Keith Cooper, se dan cuenta de que él también había sido encarcelado por otro viajero del tiempo, el Sheriff Toothpick. Sly rescata a su antepasado y este le cuenta los planes de Toothpick. Para sorpresa de la banda, Carmelita también se encuentra en el pasado, siendo prisionera del Sheriff. Tennessee logra rescatarla, pero el resto del equipo es capturado. Con ayuda de Carmelita logran rescatarlos, y ella revela que fue enviada al pasado por Cyrul Leparadox, el dueño del museo y la extraña figura que observaba Sly en el Japón feudal, todo para evitar que investigaran sus crímenes. Al intentar derrotar a Toothpick, la banda es arrojada a un precipicio en su camioneta, pero gracias a Bentley y su rápidamente, toman el collar aborigen de Murray y lo utilizan para viajar una vez más en el tiempo, llegando a Australia, 10.000 años antes de Cristo. Atrapados en el Valle de Kuntala, el grupo comienza a buscar las piezas de la camioneta, que se esparcieron al impactarse en el valle, y Carmelita furiosa con Sly abandona el equipo. Sly descubre que Gris, el oso negro, también había sido enviado a la Edad de Hielo, además encuentran a uno de los ancestros prehistóricos de Sly, a quien deciden llamar Bob. La banda ayuda a Bob a detener a Gris, quien estaba robando huevos de petero dactilo, la única fuente de comida de la tribu de Bob. Logran derrotarlo y roban la corona de Gris, la cual utilizan para viajar a la era medieval junto con Carmelita. Al llegar al siglo XIV en Inglaterra, se dan cuenta de que algo anda mal. Hay Lobos Robot patrullando la calle, y el ancestro medieval de Sly, Sir Galet, ha sido forzado a trabajar como un bufón en el circo. Sly lo libera y este les cuenta sobre el Caballero Negro, un tirano que ha tomado el control del reino con sus armas robóticas. Es aquí cuando Bentley descubre algo terrible. Penelope es el Caballero Negro. Robó los planos de la máquina del tiempo y construyó la nave que Le Paradox utilizaba para enviar a sus secuaces a través del tiempo, todo porque sentía que sus talentos eran desperdiciados con Bentley. Después de una difícil pelea, Bentley derrota a Penelope y se disculpa con Sly por no haber estado ahí, ya que la noticia de la traición de su amada lo dejó en una fuerte depresión y no estuvo para sus amigos. La banda viaja a Arabia gracias a una moneda que Carmelita había robado del museo y se dirigen a una nueva etapa del tiempo. En Arabia se reúnen con Salim Al-Khupar, quien se encontraba deprimido porque sus tres compañeros habían sido secuestrados. La banda de Sly le ayuda a rescatarlos. Y durante esta misión descubren que Le Paradox planea crear documentos falsos en el pasado con la intención de darle un linaje real en el presente. El grupo se dirige al globo de Le Paradox, donde Sly lucha con Miss Decibel, la novia de Paradox, antes de que el globo despegara con Carmelita como rehén. De vuelta en el presente, Sly aborda el globo aerostático y encuentra a Carmelita, pero al intentar rescatarla, ambos son atrapados en un contenedor de cristal. Paradox revela que este contenedor será enviado a través del tiempo para siempre, usando el túnel del tiempo. Con Sly y Carmelita atrapados, Bentley y Murray regresan al pasado y con la ayuda de todos los ancestros de Sly, nuestro héroe y Carmelita logran escapar del contenedor. Sly lucha contra Paradox, mientras el túnel del tiempo destruye el globo aerostático y cuando logra derrotarlo, el villano engaña a Sly y le quita sus paracaídas e intenta escapar, aunque tontamente es golpeado por un avión, por lo que Sly no podrá escapar de ahí quedándose en el túnel del tiempo sin nada para salvarse. Tiempo después vemos como Sly se despierta en el calor del fuerte sol y se revela que quedó atrapado en el antiguo Egipto. Bueno gente, hasta aquí la historia de Sly Cooper. Por desgracia, a partir de este punto ya no se sabe qué pasará con nuestro querido mapache, pero ojalá y se esté trabajando en una quinta entrega. Está bien, tú ganas. Tus conocimientos son superiores a los míos y solo por eso te revelaré la ubicación de Clockwork. Y porque parece que tus brazos se rompieron de tanto intentar golpearme. Ten, este mapa te dirá dónde ir. Gracias, Panda King. Sabía que podríamos resolver esto como gente civilizada. Por fin se fue. Ya me estaba cansando de escucharlo. Gracias. 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 Gracias.